La restauración del retablo de Cristóbal Mártir del siglo XVII se inició en el 2020 y tras dos años de trabajo, finalmente ha sido presentada en la Catedral de Orihuela. Este lienzo de grandes dimensiones muestra una imagen de San Cristóbal y arrodillado a sus pies, un sacerdote. Identificado como Cristóbal Ripol, beneficiado de la Catedral de Orihuela y capellán real. Es de todos conocido que Orihuela es la segunda ciudad en valor patrimonial de toda la comunidad valenciana. Este dato tan importante también supone una pesada responsabilidad para todos nosotros y para cuantos nos sentimos concernidos por mantener el valor de nuestro patrimonio. Además, en esta pieza maestra, en su parte inferior, muestra a santos y mártires, como San Lucas, patrón de los pintores, San Vicente Ferrer, patrón del Reino de Valencia, o a Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, advocaciones vinculadas históricamente a la Catedral Oriolana. La verdad es que es un día importante para Orihuela, en una ciudad patrimonial, que el patrimonio poco a poco se vaya rehabilitando. Es algo realmente importante. Por lo tanto, creo que lo que toca especialmente es agradecer al Rotary Club de Orihuela, especialmente representado por su presidente, precisamente por esta apuesta, creo que estamos hablando de la recuperación de algo tan importante, como es el retablo que tenemos aquí a nuestra espalda. Y, en definitiva, esto también es una muestra de la importancia de la colaboración público-privada, de la apuesta de la Administración y también del tejido asociativo de nuestra ciudad por reivindicar y por poner en valor nuestro patrimonio. Por lo tanto, un día importante, un día de agradecimiento y un día en el que, sin duda, volvemos a poner en valor nuestro patrimonio y, por extensión, nuestra ciudad. Asimismo, la pieza se ornamenta con rocallas en sus laterales y un escudo nobiliario en su coronamiento que corresponde a la familia Cabrero de Timor. Creo que estamos recuperando el patrimonio y esto realmente es importante y de agradecer. La recuperación de esta obra, perteneciente a la seorio lana, ha sido posible gracias a la iniciativa del Cabildo Catedralicio y al patrocín y mecenazgo del Rotary Club de Orihuela. Llevamos ya varios años en los que hemos restaurado un total de cuatro o cinco obras de arte y, con eso, nuestra intención no solamente ha sido el ponerlas en el valor que se merecían estas obras, sino concienciar a la sociedad oriolana de que Orihuela necesita un revulsivo que actúe determinantemente sobre las carencias y los deterioros de nuestro patrimonio. El historiador Mariano Cecilia ha destacado su valor material por ser una de las obras más antiguas que se conservan en la catedral y una pintura muy interesante desde el punto de vista artístico. Además de restaurar lo que es el lienzo de San Cristóbal, que es una obra del siglo XVII anónima, hemos conseguido, primero, documentar el personaje que aparece en el cuadro que lo donó, que es Cristóbal Ripoll, un beneficio a la catedral del siglo XVI, y después se ha recuperado todo el conjunto como era en el siglo XVIII, es decir, con los adornos en rocallas que vemos en los laterales, el escudo nobiliario, y también en los almacenes del museo localizamos lo que nos decía la documentación, que era el banco predela que ven ahora mismo en el conjunto que se ha recuperado y que, valga la redundancia, hemos recuperado lo que era un retablo, que era el retablo este en el siglo XVIII, y creo que es una recuperación importante tanto para la catedral como para la ciudad de Orihuela. Esta relevante recuperación patrimonial data en el primer cuarto del siglo XVII, según los especialistas del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela.